Y recordemos una vez más que el señor Manuel Milanés fue el 5 de agosto del 2021, aquella reunión con los congresistas, donde yo pedí una intervención militar humanitaria. Era una intervención humanitaria, ni siquiera decíamos intervención militar, ¿ok? Creo que Yeo sí pidió, mira Yeo no está en la causa, y Yeo sí pidió intervención militar. Pero nuestro señor de la guerra, el señor Manuel Milanés, se paró ahí a decir que él quería un buque hospital. Bueno, aquí está la lista, y aquí abajo está la parte donde Ana es mencionada. Mira, sí, entendí, claro. Ponen primero la causa, ponen primero la causa, y después los nombres de esa causa. Después los nombres de la causa, sí. Y tú estás sola en esta causa, que es la 1, la causa 1 del 2020, amor. La causa 1 del 2020, recordemos que Ana la acusaron de ser la cabeza pensante, organizante, pagante, financiante, de clandestinos. Que fue efectivamente en enero del 2020, el primero de enero fue un día glorioso, el primero de enero del 2020. Por primera vez en muchos años, fue glorioso para el pueblo cubano. Y definitivamente marcó un antes y un después, porque amanece el primero de enero con los Martíes bañados en sangre o pintura. Pero simbolizando sangre, ¿no? Y además Martíes muy simbólicos, Martíes delante de la revista Bohemia, un gran busto que hay ahí. Y en varios lugares, los Martíes aparecieron así. Bueno, a Ana la acusaron de hacer eso, porque había una obra de Danilo Maldonado, que Ana tiene una foto con la obra, porque ellos son así. Ni siquiera es mi obra. Ni siquiera es mi obra de Ana. Pero no importa, porque ellos te conectan así, que si hiciste una foto con el pelo virado un día, ah, bueno, pues tú eres la que vende pelo ahora. ¿Entiendes? Es así. Entonces, bueno, a Ana le hacen esa causa, por la cual está condenada a 20 años de prisión, ¿verdad? Que le hacen un juicio en ausencia. Y aquí está, y dice, expediente de fase preparatoria de la causa 1 del 2020, iniciado por financiar y ejecutar actividades dirigidas a desestabilizar el orden social en Cuba. Claro, claro. No, pero lo más curioso es que la mentira, la mentira se les cae absolutamente con todo lo clandestino, se les va abajo. Porque luego al movimiento clandestino lo mencionan como un movimiento aparte que siguió existiendo, que operó por todo el país, que operó después, años después. Y bueno, después Yamila la conectan también con los actores y estas cosas, ¿no? Pero ahí demuestran que no eran ellos clandestinos, ¿entiendes? Exacto. Son los que tenían, los que tienen, los que ellos acusaron y condenaron por supuestamente pertenecer a ese movimiento, que son Panther Baró y un grupo de muchachos amigos de él. Bueno, aquí está eso, y a Ana la ponen en esa orden, en ese expediente preparatorio. Y aquí es muy curioso, te voy a decir, mira qué curioso, la causa que nos ponen a nosotros. Sí, chica. Mira qué curioso es. Esta es la causa 71 del 2021. Cuando tú ves que la causa tuya es la causa número 1 del 2020, tú te das cuenta que esa causa tiene que ser en enero, obligado. Sí, sí. La causa número 1 que hace el tribunal, o sea, la causa número 1, como la de Ochoa, que también me imagino que fue en enero, me refiero a que todavía no ha empezado el año, o sea, no han hecho ninguna otra causa, ¿verdad? Ahora, esta es la 71 del 2021. ¿Qué te dice eso? Que eso muy probablemente es después del 11 de julio. Eso probablemente es después del 11 de julio. Absolutamente es, sí, sin duda. Entonces, a mí me llama mucho la atención recordar las cosas que pasaron en aquel momento. Todo lo que, lo que, caballeros, te digo, más ferefundo, estos muertos todos los días. Porque cuántas cosas no sucedieron para que nosotros nos montáramos en el carro de la violencia, en el carro del terrorismo, en el que nos montáramos en lancha y fuéramos para Cuba, en el que ahora hay que hacer la guerra. Y recordemos, una vez más, que el señor Manuel Milanés fue el 5 de agosto del 2021, aquella reunión con los congresistas, donde yo pedí una intervención militar humanitaria. Era una intervención humanitaria, ni siquiera decíamos intervención militar, ¿ok? Creo que Yeo sí pidió, mira, Yeo no está en la causa, y Yeo sí pidió intervención militar. Pero nuestro señor de la guerra, el señor Manuel Milanés, se paró ahí a decir que él quería un buque hospital. Eso fue lo que pidió Manuel Milanés. Y cuando salió de esa reunión, a los dos días, pues se le ocurrió la brillante idea de crear el Consejo para la Guerra. Si alguien encuentra una granada sin espoleta, es mía. Mira qué curioso. Y lo más curioso es que ahora yo pensando, me da la impresión de que ellos creían que nosotros íbamos a apoyar eso, porque pedimos en esa reunión una intervención humanitaria, y la habíamos pedido con anterioridad también. Desde la tarde de julio. Entonces me dijeron, vamos a hacer esto, que se va a montar. Y también por los rasgos de personalidad, porque uno es duro, es directo, es fuerte, es radical contra el sistema, pero es que no calculan bien, porque esa no es la radicalidad. Nuestra radicalidad es la de Payá, siempre nos encanta decirlo. Somos hijos de Payá, absolutamente. Y somos radicales porque vamos a la raíz del problema, no para empeorar el problema ni manchar. Un movimiento de liberación, usando las palabras de Payá, como fue el levantamiento popular, genuino, espontáneo, del 11 de julio. Entonces también va por ahí. Si encima de eso estás en una reunión donde caes de invitado, de invitado de por pelo, gracias a la misericordia absoluta de Alexander Otaola, tengo que decirle, que le moleste y se revuelve el estómago, pues obviamente tienes esa información, y es como bien dices, es fácil decir, bueno, vamos por aquí para tirarle el, ¿cómo se dice? La zanahoria, a ver si van detrás de la zanahoria. Pero no, no pasó, no pasó. Pero la lanzaron, ¿qué lanzaron? Para mí la lanzaron, y anoche casualmente lanzaron otra zanahoria. No sé si ustedes lo han visto. ¿Ustedes no han visto el video de un policía asesinado que hay por ahí? Supuestamente, no sé dónde, de repente anoche sale la gaceta y al momento sale el video de una persona que está grabando a un policía muerto supuestamente, porque la verdad es que el uniforme parece que es de secundaria, de pre-universitario o de becado. O sea, no me da camisa de plata. Ahora están matando policías, claro que es conveniente. No, y no solamente eso, que el tipo se pone a hablar y todo, acaba de matar un policía y se pone a hablar. O sea, el clandestino le echó algo al Martín y no dijo ni esta palabra que el video, porque imagínate lo coge. Y ahora este que mató, mató a un policía hablando. Óyeme, porque para que sepan que si no se quitan los vamos a quitar. ¿Por qué no se quede? Entonces, de repente sale eso. ¿Y para qué sale eso? Para que entonces lo pongamos aquí hoy. Esto no hay que hacer. Arriba. Todo, todo. Cuidado, y otra. ¡Ultra! Cuidadito. Porque lo que ellos quieren es echarnos el FBI para arriba. Lo que dijimos que iba a pasar desde el minuto uno, cuando Manuel dijo la guerra, el consejo para la perra y todo eso. Y como el mundo, algunas personas, no todo el mundo criticaron a Alex, ¿verdad? Pero es real. Es real, bueno. Y además sabemos que un FBI arriba de nosotros es fatal. Y les voy a explicar por qué. Y esto también no lo hacen. Le está saliendo todo mal. Pero están reaplicando fórmulas que ya utilizaron y que les funcionan. Por ejemplo, en el primer exilio, que sí era un exilio que apelaba a la lucha armada, a la lucha violenta, que era lo que se manejaba en el mundo entero en aquel momento. Estamos hablando de años 60, 70 incluso. Recordar que en los 70 todavía Castro estaba entrenando guerrillas por toda Latinoamérica. En los 80 también. En los 80 incluso, ¿ok? Entonces era la forma normal, natural, que el mundo se entendía como mecanismo para liberarse. O sea, no era la lucha no violenta que excepcionalmente fue aplicada en los Estados Unidos, porque Estados Unidos siempre ha estado adelantado a sus tiempos. Estoy hablando del movimiento de los derechos civiles. Pero la forma natural del mundo internacional es luchando por las armas en aquel momento. Y recordar que a ese grupo, ese grupo tuvo que pelear contra los Castro y contra el FBI y contra la CIA. O sea, me encanta que tenían todos esos frentes. Por eso hubo un grupo del sector histórico y tú lo sabes perfectamente porque hemos hablado a profundidad y mucho tiempo con la gente de ese exilio. Detesta a la CIA también o incluso porque tenían guerras con el FBI porque obviamente ellos se estaban moviendo armas. Tú sabes, cosas así. Entonces lo que quiero decir, que no es nuestro caso, por supuesto, pero ni igual tener otra autoridad política encima de ti. Digamos que no nos va a hacer daño porque no va a pasar nada porque no somos terroristas, pero ellos saben que podría ser como una especie de piedra en el zapato que te ponga el paso más lento para llegar hasta donde queremos llegar. ¿Me entiendes lo que tienes que decir? Te entorpece todas las acciones que tú puedas estar haciendo y desde luego te quita el foco de lo que tú tienes que estar. Te tienes que poner y emplear recursos económicos, de tiempo, etc. Y emocionales para defenderte. Entonces, obviamente, te causan un daño en el sentido de que te sacan de tu centro y de las acciones que puedes estar tomando para que te tengas que dedicar a probar tu inocencia. La suerte, la suerte es que aquí en Estados Unidos se les olvida algo a ellos, ¿no? Es que aquí tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿viste? Porque tú pongas una listica ahí con los nombres que tú quieres que se han perseguido en Estados Unidos. Esto no es Cuba, amor. Ellos piensan que aquí ellos van a poner una lista y el FBI va a salir atrás de nosotros a seguirnos y a cogernos precios y a incomodarnos y a hacernos citas. El FBI no ha terminado en causar a los Biden. Va a encauzar a nosotros, perdón. Pero además, es que tú, aquí esto no funciona así. Ellos hacen una investigación primero y después vienen a tipos que no pueden arrestarte si no tienen un motivo. No es porque Pepe dijo. No, 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 no. ¿Dónde están las pruebas de eso? Y cuando usted me dé pruebas de actos violentos y además subvertir, ellos llaman subvertir el orden del país por una manifestación que es un derecho en todas partes, incluido Estados Unidos. Y te recordamos que ustedes han estado apoyando a Black Lives Matter, que ha dado candela a las patrullas policiales en este país. Entonces nosotros somos unos niños de teta a la bolsaje. Somos nadie. ¿Qué le va a decir al FBI? Te tiraron un molotov, te quemaron un carro de un diplomático. No. Ah, no, no. Nosotros aquí tenemos gente peor y que además se considera un derecho. Porque aquí la gente de Black Lives Matter secuestró una estación de policía, señores, en Portland. Y secuestraron un pueblo entero, hicieron una base, un, un, declararon libre un pueblo. O sea, hello. Sí, sí. Y no hay nadie por eso, por eso. Mira, ellos son muy descarados. Y no hay nadie por eso, por eso. No hay nadie por eso, por eso.